Es avanzar, es necesario, es innovar, es impulsar. Si es bueno para Canarias, es FEDECAM. Más de 1.600 millones invertidos en mejorar el día a día de los canarios y construir un futuro para las ocho islas, con el Fondo de Desarrollo de Canarias. Avanzamos todos. Avanzamos más. FEDECAM.org Gobierno de Canarias. Primero, Canarias.